todos nosotros, así que yo les pido un muy fuerte aplauso para recibir nuevamente a Sonora Marimar En la mar yo me encontraba, en una tarde serena En la mar yo me golaaba, en una tarde serena En la mar, en la mar, mi perna pude calmar En la mar, en la mar, mi perna pude calmar En la mar, en la mar, en la mar, mi perna pude calmar En la mar, en la mar, en la mar, mi perna pude calmar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!